... 27 años en capilla, en la antesala de la muerte. A la espera, cada alborada, de un ajusticiamiento mil veces anunciado que nunca acabó por llegar. Una agonía peor que la muerte misma. Aunque hasta en los mapas oficiales de carreteras aparezca la comarca de Riaño como ya sumergida bajo las aguas, lo cierto y verdad es que la presa no ha comenzado a embalsar y que Riaño, aunque condenado a muerte, sigue vivo. Más de 3.000 personas, 2.000 casas de vecindad, 30.000 fincas rústicas, hoteles, restaurantes, campings, 300 pequeñas industrias, minas, más de 3.000 reses de ganado vacuno y 5.000 de lanar, caballos, 300 kilómetros cuadrados de feraces y anchas vegas de pasto pierno, regadas por los ríos, esla y uso de gran riqueza truchera, conforman una de las comarcas naturales más ricas y bellas de España. En los nueve pueblos de la comarca de Riaño hay también piedras venerables, yacimientos históricos de cántabros y astures, reliquias de los primeros bajidos y solares donde se inició el largo proceso del nacimiento de España. Pero sobre y ante todo, en estos valles viven todavía más de 3.000 personas que son la historia viva de su presente y la esperanza de un futuro que se resiste a ser asfixiado, ahogado, sumergido bajo la pesada losa de 670 millones de metros cúbicos de las frías, heladas aguas de la montaña leonesa. Los intereses no pueden ser más encontrados y más contrapuestas las opiniones. Hace 23 años que el gobierno del general Franco, afectado de una incurable fiebre pantanosa, decidió la construcción del embalse de Riaño en la alta montaña leonesa, al objeto de producir 100 millones de kilovatios anuales de electricidad e irrigar unas 80.000 hectáreas de las parameras castellano-leonesas. El embalse de Riaño se justificó como pieza clave del plan de tierra de campos, que se unía así a los planes de Badajoz, Jaén, Bembezar y un largo etcétera de escaparates de la política agraria del anterior régimen. Un escaparate que en tantas ocasiones escondió tiendas y tras tiendas de injusticias, meras propagandas y ocultos intereses. A comienzos de los años 60, la presa de Riaño se proclamó como de urgente realización y alto interés nacional, pero su construcción se demoró hasta 1974. Desde entonces, y hasta 1984, todo quedó semiparalizado. Sorprendentemente, hace dos años, el presidente de la Comunidad de Castilla y León, Demetrio Madrid, que ha tenido que presentar su dimisión recientemente por un asunto económico que está en manos de la justicia, logró de la administración socialista dar un inesperado impulso al tema que buena parte de los riañenses creían olvidado. Pagadas a cuentagotas, pero pagadas, indemnizaciones y expropiaciones, aunque queden flecos y sentencias recurridas, los riañenses, que no emigraron en los primeros años, se quedaron a vivir en estas tierras ya oficialmente del Estado. Hoy, una gran parte, acaso la mayoría, de los habitantes de los nueve pueblos que anegarán las aguas del embalse, no habían nacido o eran adolescentes cuando sus padres o sus abuelos fueron expropiados. Centenares de jóvenes han nacido, echado los dientes, dado su primer beso, o formado nuevo hogar sobre este solar de la montaña leonesa. Este es el auténtico drama. Muchas veces con ribetes de tragedia que hace presa, nunca mejor dicho, en estas gentes. El resto son cantigas, que diríamos en castellano viejo, recio y llano. Si una riqueza básica tiene la comarca, es la ganadería, cuya feria anual acaba de celebrarse y que atrae la atención comercial y la presencia de otras tierras ganaderas de Asturias, Cantabria y norte de Palencia. Mas no se agota en la ganadería la riqueza de los valles. Los productos agrarios, la pequeña industria mecánica y maderera, su ser centro comercial, hacen que Riaño centralice todo el desenvolvimiento de la región comercial, de mercado, ferial y turístico. El enorme auge y predicamento que a nivel mundial tienen desde años recientes temas como la calidad de vida, la ecología, la protección a la flora y la fauna o el alto proteccionismo que ahora mismo en la comunidad europea de la que somos parte, se hace de la existencia humana y económica de las zonas de montaña, con programas específicos para su viabilidad y conservación, ponen en evidencia y en picota pública la muerte anunciada en que se quiere sumir a Riaño. A pesar de que España está en la comunidad europea y de que teóricamente el gobierno español no está obligado a hacer un estudio de evaluación del impacto ambiental del envase de Riaño, se demuestra la poca sensibilidad para evitar que un proyecto como este impacte definitivamente en la poca fauna tanto de montaña como de estepa, como intermedia que nos queda en la provincia. Una vez más, la poca sensibilidad de los que promueven macroproyectos como este va a suponer la desaparición, ya digo, de prácticamente toda una escalera de ecosistemas irrepetibles en la provincia de León. Son ya cerca de 25 años de incertidumbres. Este es quizás el punto más negro de la historia. Un cuarto de siglo esperando que cada amanecer pueda ser el último. Un pueblo no puede estar condenado a muerte 20 años sin médicos, sin farmacias, sin servicios, sin bares, etcétera, y sacarlo a... es una expresión metafórica, pero sacarlo todas las mañanas al patio de fusilamiento y volverlo a la celda, esto durante 20 años. Pese a su condena a muerte. Rianos no es un pueblo muerto, sino vive. Calles, bares, cafés, pubs dan fe de alegría y juventud. Decenas de niños pueblan aún las aulas de su escuela y no comprenden que mientras la propaganda oficial que se emite por la tele repite el eslogan de pequeñines no, gracias, hay que dejarlos crecer, a ellos se les vaya a impedir vivir donde nacieron. Los símbolos principales son la Y que vale 1, la X que vale 10, la C vale 100 y la M vale 10. Esos son los símbolos principales. Quiero quedarme aquí, aquí, en Rianos. Aquí, porque sí, porque es muy bonito y porque sí. Amarillían los chocos. A hiedos y robledales se tintan de rojos, marrones y cobrizos. Verdean los pastos y los prados ven crecer los últimos pastos de la otoñada. Pese a los gritos de vida, pese a los cánticos de desesperanzada esperanza, también el otoño va dejando a los riañenses cubiertos solo con la última hoja del libro de su historia como pueblo. Desnudos como el paisaje. Sus ilusiones amarillean y van cayendo como las hojas muertas que arrastran las frías aguas del río Esla que en días que se anuncian cercanos ganarán altura y dejarán sumergida la pintada de demolición como símbolo de la utopía de unas gentes que desde sus altas serranías tendrán que emigrar a las parameras de polvo y secarrar. a los suburbios cuyo único horizonte será el del bosque de antenas de televisión. Son los jóvenes nacidos en esta tierra cuando ya había sido expropiada o que apenas contaban con los dedos de una mano su edad quienes hoy dejan sentir su voz y su protesta porque cierto es que expropiaron a sus abuelos o a sus padres pero les dejaron seguir viviendo allí por décadas cuidando casas tierras y ganados engendrando descendencia que ha echado aquí dientes y raíces y será en la cabeza de esos hijos y nietos donde se ejecute la sentencia. Estamos aquí desde luego no tenemos ninguna intención de marcharnos porque nuestra vida está aquí en contra de lo que se diga esto no está muerto aquí está la feria de reaño está el segundo mercado más importante de la provincia en cuestión de ganado. En la actualidad yo creo que ya no hay argumentos válidos para continuar con esta obra y entonces yo creo que el problema que se suscita es la devolución por parte de los habitantes de reaño del dinero percibido por las expropiaciones. Podríamos entrar en extensas cronologías en las mil fases y parones del proyecto en los justiprecios o injusticias de tantos casos en beneficiarios que los ha habido y perjudicados pero el fondo de la trama es hoy muy distinto a aquel en los que se concibió al final de la década de los años 50. El proyecto de la presa de reaño y el inicio de las construcciones de los años 60 sin embargo hasta los 80 no comienza realmente un movimiento de contestación ¿a qué se debe y por qué nace? Muy bien hasta 1983 muchas personas que se inscriben en el grupo de edades que nosotros representamos pensábamos que la presa de reaño no era más que un aberrante proyecto al que sus propias contradicciones y el tiempo se encargarían de borrar con la llegada de los socialistas al gobierno autónomo se produce un relanzamiento inesperado del tema el 13 de mayo de 1984 ocho cuerdas de 100 metros se lanzan por encima del muro ocho personas remontan desde la base del mismo e inscriben con letras de 5 metros de alta y aproximadamente medio metro de anchura lo que será a partir de ese momento una bandera un deseo y un objetivo para los miles de leoneses que esperamos que este proyecto no se lleve a efecto hay personas que consideran el proyecto aberrante esto es lógico si tenemos en cuenta que lo que se está planteando es el mayor espolio que jamás se ha hecho en España para una obra de estas características nueve pueblos 3.100 personas una comarca que en aquel momento tiene una renta per cápita superior a la media nacional y 4 comarcas que se verán gravemente afectadas son las razones de peso que ya incluso en aquel momento esgrimen los detractores se va a matar un paisaje con figuras humanas hace 30 años no había sensibilidad oficial ni casi social para temas que además de humanos entrañaban la defensa de la ecología la naturaleza y la calidad de vida importaban las obras faraónicas no donde se hicieran ni sobre las espaldas que iban a soportar el sacrificio hablar de la vida del lobo de la protección del oso de la defensa de montes y valles con flora y fauna autóctonas de arquitectura popular eran mojigaterías felizmente es otra la óptica y la preocupación de nuestros días la comarca de Riaño además de algunas especies interesantes como puede ser el lobo está incluida en una reserva nacional de caza que tiene otras especies de vertebrados como puede ser el oso o jabalí o ciervo o corzo o rebeco en general hay una riqueza faunística muy grande y concretamente pues el oso encuentra en Riaño una de las últimas zonas de su existencia en la península ibérica y hay que tener en cuenta que en la cordillera cantábrica no existen más de 50 osos entonces la comarca de Riaño es uno de los núcleos interesantes de reproducción del oso y de hecho ahora mismo la Universidad de León está realizando una investigación sobre la población de osos de la comarca de Riaño la comarca ha visto como paulatinamente la privaban de toda ayuda y asistencia oficial y pública y así ya en 1971 se procedió a cerrar el parador nacional casi el único de España que por aquel entonces no arrojaba pérdidas sino ganancias un parador hoy en ruinas del que nadie saca provecho alguno pero que sirve para denunciar bien claramente que es esta una región en la que con mínimas ayudas podría tener el turismo una de sus principales fuentes de riqueza privada también de juzgados y de toda representación y auxilio oficial el programado de San Paro ha llegado a cebarse muchos niños de estas aldehuelas montaraces a las que se ha privado hasta de la escuela ¿y a ti te gusta vivir aquí? sí ¿es lo que más te gusta? ¿qué te gusta? mirar las montañas las montañas y todo me gusta todo ¿vas aquí al colegio? no, aquí no voy voy a un pueblo más allá porque aquí me han cerrado la escuela todos se sienten abandonados solos engañados no no confían en los de arriba en el mundo oficial sí acaso solo en el de arriba del todo ¿usted quiere seguir aquí? ¿en su valle? ¿en su tierra? naturalmente aquí nací y aquí quería vivir y aquí quería que los hijos acudieran que ya los tengo por el mundo ya tuvieron que buscarse la vida por todo lado porque hace ya pues qué sé yo más de 20 años que estamos muriendo agonizando y no agonizamos del todo el pasado mes de marzo más de 100 renombrados intelectuales artistas pintores músicos de cara a baroja a Cristóbal Halster de Jesús Torvado a Bela Zanetti denunciaron el proyecto de Riaño calificándolo como obsoleto y de claras connotaciones dictatoriales negándose a admitir que pueda ser asumido y culminado por un gobierno democrático sorprende el caso de Riaño cuando este gobierno se ha dejado sensibilizar por el caso de la salvación de las ruinas del monasterio de San Pedro de Arlanza amenazado también desde hace lustros con quedar sumergido bajo el pantano de la retuerta en tierras castellano-leonesas de Burgos obras públicas acaba de decidir en estos mismos días no terminar esa presa proyectada en tiempos de Franco y salvar así las ruinas del monasterio donde tuviera su primera sepultura el primer conde de Castilla Fernán González ha sido una sorpresa tremenda que los socialistas después de estar diciendo no al pantano en tiempos de Franco ahora ya han asumido una historia duramente franquista que responde únicamente a intereses privados en concreto nosotros creemos que de Iberduero y que no no va a significar para nada la panacea de los agricultores de Campos yo creo que sí respondiendo a la pregunta concretamente han revitalizado o han reiniciado este pantano respondiendo a intereses de Iberduero y para ello han tenido lo cual a mí me parece completamente vergonzoso y asumir un proyecto franquista con métodos franquistas por otra parte no hay que olvidar que y eso los socialistas vamos los del PSOE mejor dicho no creo que les guste mucho oír que bueno ellos ahora hablan de que nosotros ocupamos casas que están pagadas casas que están pagadas ellos vinieron aquí lo primero que hicieron fue ocupar los terrenos que ocupan la franja de las carreteras que estaban sin expropiar la propia base del muro estaba sin expropiar vinieron aquí vino el señor Jaime González a decirnos que necesitaban el agua que tenía que cerrar esto cuando en fin de ellos por lo menos que se podía esperar es que vinieran a solucionar los problemas y quedaban pendientes antes de decir que se necesita el agua y bueno eso me parece que es la continuación vergonzosa de una historia que lleva siendo vergonzosa desde que empezó bueno entonces según vosotros es que va a beneficiar el pantano bueno nosotros creemos que hay verduro incluso dudamos mucho bueno en entrevista con el presidente de la confederación en Madrid reconoció yo creo que sin ningún tipo de tapujos que que bueno fundamentalmente el pantano va a ser para para usos hidroeléctricos y que lo del riego bueno es una cosa más una de las pero vamos en segundo plano y es más vamos está claro que la rentabilidad es mayor en el uso hidroeléctrico que en todo lo que puede producir campos aparte de todo lo que pueden producir las hectáreas regadas y que la orientación no solo de este pantano sino de todos los que vienen construyendo en la conca del duero con anterioridad están en ese objetivo ya vosotros también decís que el nuevo regaño es inevitable es inviable ¿por qué? bueno en principio la administración que está muy empeñada en demostrarnos que hay que ir al nuevo regaño no ha hecho un estudio de viabilidad mínimamente serio para ese nuevo núcleo eso más bien desde nuestra perspectiva es la disculpa igual que en el otro sentido los regantes nos exponen frente a la opinión pública y disculpa de que hay que redimir a los regantes de cuenta de echarnos a la cosa de aquí el nuevo regaño bueno es el colmo ya de 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 la de la insensatez de la administración es decir no solo dice que nos ha pagado no solo infla a las claro voluntaria y conscientemente las cifras de expropiaciones sino que además quiere presentar a la opinión pública que además de pagarnos nos va a hacer un nuevo núcleo en fin esto nos va a hacer un nuevo núcleo que ellos no han podido explicarnos todavía ni se han molestado por otra parte cuál va a ser las posibilidades reales de habitar ese núcleo que que salida tiene en cuanto a turismo en cuanto a aprovechamiento ganadero teniendo en cuenta que desaparece el noventa y tantos por ciento de los prados que llega con lo cual desaparece el sustento de medio año del ganado que es fundamentalmente lo de lo que aquí se vive y vamos el nuevo núcleo es un pueblo que si no si no subsiste el valle será un pueblo fantasma más y teniendo en cuenta también que quería apuntar ahí de que el nuevo núcleo es una especulación sobre terrenos que han sido expropiados sobre cuatro pesetas en metro cuadrado unos expropiados y otros terribles y otros terribles gratuitamente y los están cobrando entre siete y veinte mil pesetas que en sí a nosotros no nos importa que los cobran o no los cobren sino que es una especulación sobre los terrenos que están destinados para un fin nacional que es un pantano y que los van a cobrar a esos precios para una aduanización la obra se cerrará y el tiempo nos dará la razón aquí no se va a regar nada este pantano va a ser un pantano bastante inviable porque incluso hay aguas subterráneas y es tan inmenso aparte de destrozar toda la ecología de la zona al final este pantano será la madre y el sustento de otros pequeños pantanos que hay por ahí para hacer electricidad y así devolver a Iberduero la factura de Lemóniz que fue muy alta y que se la tuve a comer eso es lo que ya empieza a saber el polo de Riaño y la gente de aquí que sus tierras van a servir para pagar una vieja factura cuyo valor es muchísimo mayor que lo que ellos cobraron muchísimo mayor que lo que ellos se pueden imaginar y que además es imparable portavoz del partido demócrata popular como el del centro democrático y social han apoyado la decisión del gobierno de acabar las obras del embalse hasta el momento de cerrar esta información las 8 menos cuarto de la tarde solo Izquierda Unida ha criticado el proyecto del pantano de Riaño su portavoz Ramón Tamámez ha anunciado la intención de su grupo de llegar hasta el tribunal constitucional para que no siga adelante un proyecto que ha calificado de obra del franquismo y es que realmente este embalse han dicho algunos y algunos de esos 10 catedráticos que es un auténtico fósil del franquismo y que plantea realmente una política dirigida a regadíos desde la época autárquica con toda una serie de producciones que se quiera o no o incluso con los que usted ha mencionado suponen hoy graves problemas decedentes a nivel de las comunidades europeas y si la presa se inició en la época del régimen anterior a este gobierno le tiene sin cuidado como le tiene sin cuidado quien construyó otras presas otras carreteras otras infraestructuras demasiado pocas se construyeron pero me imagino que habrá que se ha hecho así yo creo porque no puedo resistir ese golpe de salir de mi casa me parece a mí y que ¿cuándo será? ¿será pronto? no sé eso es el gobierno el que dice pero usted no lo cree ¿no? ¿cómo no lo voy a creer? yo ni lo creo ni lo descreo yo me parece así que resistiremos aquí todo lo que se pueda pero cuando pongan luz verde pues ¿qué vamos a hacer? pero para usted es un golpe muy duro muy duro hombre no yo voy al cementerio hombre hombre ¿cómo le parece a usted que voy a resistir y un golpe de esos? a mí me parece que no le resisto bonito bonito además lo tenemos muchísimo cariño como quiera que aquí y de aquí somos y aquí nacimos pues lo queremos muchísimo si usted quiere que seguir aquí claro yo y aquí quedaré todo el pueblo está decidido aquí a resistir lo que sea a resistir lo que se pueda aquí o morir o vencer o lo que sea sin casa ni nada del mundo si nos echen de aquí ¿cuándo vamos? a ver ¿cuándo vamos a ir? no tengo casa ni tengo nada en el muro que es donde está ¿cuándo vamos a ir? no tengo nada ¡Gracias! Yo soy ganadero, tengo nueve vacas y vivo de ellas. Esto es mi tierra, esto es mi vida y creo que el perderlo sería algo irreparable para mí. Creo que sería como si a un pájaro criado aquí en el campo se le lleva a la ciudad. Sería algo que no podría soportar. ¡Vamos, vaca! Además, yo creo que, no sé, en la ciudad, hoy día que está tan mal lo de puestos de trabajo para todo el mundo, para un hombre del campo sin un oficio, sin una cultura suficiente, creo que, no sé, no nos podríamos defender. Sería algo imposible. ¡Gracias! 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 Si me quieren sacar a esto, que me saque, ¿y? Pero cuando me recupero, no Vancouver, te acepte alguna vena por delante. Aunque me voy a la cárcel. ¿Estamos aquí vikt? ¿Estado? Gracias. 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 ¿No lo conoces? Sí. ¿No lo conoces? Sí. Se sacan esto en televisión, no lo de Chile. Está aquí peor que en Chile. Joder, que si todos sacan lo de Chile, está alto peor que en Chile. Sacando a la gente, sacando muebles y tirando casas. ¿Hay heridos? No lo sé. No lo sé porque yo... Yo bajé del tejado y me sacaron para aquí. ¿Se puede saber cuánta gente más o menos está resistiendo las casas? Pues en todas las casas hay gente. No. 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 ¡Gracias! 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 Que vienen armados como si fuensemos terroristas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!